una morada esta mas perra a ver, grámenle a ver, grámenle eso y la harina haciendo gato el cole que no me hizo aquí no vale aquí nos rascamos la cola hacemos el ceviche ay mamá pechín mirenlo te esta pegando un bañón el viejo el chaval este a tu madre el mapecho emocionado esta quien sabe porque que sera? porque se va bajando una muchacha ah tu madre se acabaron las peleas pero el mapecho trae la adrenalina toda la noche que viste? sudor y sangre tinga sumar plebada los plebes se calentaron en la mañana siguiente seguimos chambeando enfocados y bien motivados que rayos plebada bienvenidos a un nuevo video como anda la plebada? a todos los que estamos aqui chequense como vamos a iniciar este video vamonos ricky camaroncito preparados compadre listos para hacer un ceviche plebado aqui tenemos el material por supuesto que osiris se aventó este combo bueno todo esto y pues ahorita vamos a terminar con lo ultimo la unión así que acompáñenos en este mágico movimiento ahí va una dos y tres compadre vamos a terminar con lo ultimo chequense nomás chequense nomás porque si se empezara con lo primero con cuidado porque el recipiente no es tan grande muchas veces siempre hacemos con lo que hay si amor como la ve con parango? esta bien con parango? o no esta bien? esta bien tiene limoncito, sal, pimientita y le eche poquito chistepino tiene de todo yo creo que ese platito no nos va a alcanzar ni para la mujer ni para la mujer no es el perro? yo creo que si a ver ahorita se va a hacer mas ahí va miren compadre yo digo que cuando le echen el plamato se va revolvear para arriba miren plavada este bichito bien revuelto la verdura que trae pepino tomate cebolla morada plebado porque la cebolla morada esta es la mejor para el ceviche si hay blanca no hay detalles pero enamorada estamos perros a ver si pasaste de lanza con que coche que fue? que fue? que fue? este irá es un perro que ando ya vende robala ve si quede esta 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 haciendo bien perros te la repaste gracias no va a hacer el video y de aqui a donde vamos? de aqui a donde vamos? a la pelea a donde? a la pelea de box a donde sea menos para la casa plebada no se despeguen no se despeguen de este video porque se van a divertir si o no plebada si va a haber muchos golpes va a haber upper volado va a haber gancho va a haber jazz va a haber poño 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 le vamos a agregar el toque es kermato saludos para la gente que come el ceviche este es un klamato aqui te le vamos a echar klamato no vamos a abusar del poder porque para que no queremos abusar nos gusta un poco naturalito para que agarre sabor si que te lo mandas mapecho te vas te toca mapecho mira ahí te van los perros ay powders mire 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 este chistepín molipcho cubrasa los ojos no mas me vamos a gustar del poder porque? porque todos queremos comoe todos tenemos diferentes increased saladards admas ajasas no masalesitas algo bien diría mi compa Chemo vamos a echar algo de guacamaya está bien, ábrala pimientita plebes pimienta negra recién molida mire, fíjate que perro tuve aquí compa, ya yo voy está perro y camarógrafo dice está perro, plebada para los que no saben el que está grabando es Tomapecho salchita se imagina que hay un equipo de productor te han dicho algo y yo de que creen que hay un equipo grababa con sándar así un montón de gente con luz eso, el vapecho en el celular está rifándosela, mirense aquí nomás, vamos a revolver una última revolvida plebada y ya para adentro porque ¿cómo se llama? la última revolcada ahí va la última revolta revuelta también es como un clito mira, mira, mira eso tenía que hacer mira, mira, se han logrado el poder de grabar me voy a enseñar a servir la Coca-Cola ahí va agarrando forma de trupe ahí va agarrando forma de trupe rancia las palazuras tanto que me gustaría palazos patrocinan con una que no está lista tanto que me gustan estas tostadas hechas en guamuchil me encanta son de aquí, de guamuchil no guamuchil no me lo asusten vamos a comprar no me lo asusten voy a probar una cucharadita para decirles más o menos cómo está a ver y mete la cucharadita exacto eso muy bien y pasamos limón para que tengan razón de comentar las manos siempre comenten las manos oye aquí nos vale aquí nos rascamos la cola hacemos el ceviche que tiene que tiene con eso lavar en la mano los que no hicieran el pecho le pide un beso al rango de rato y no hay pedo no hay pedo el pecho le pide un beso al rango de rato es que no sabe echarle la coca a ver tutorial de cómo echar coca así no es es como las caguamas de la red de la red el rango de rato tutorial de cómo servir el refresco el rango se va a ver ahí está no, así no es sirve la coca a mí no me pasa nada mira viste ahhh 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 es este vacu 1 v bree 2 v ahhh me la pela ahhh me la pela ahhh si hay personas que no pueden desayunar y comer y se hacen coca yo la coca me la chingo hasta caliente a la roña dicen unos que son coqueras de corazón y la coca la quieren heladita que coñera la roña ya está caliente me la chingo yo soy coquera de corazón así nomás quedó la coquera lo que chonan buenas tardes y ya está ahí va ya quedó, el que quiera más picoso, más limón, más sal, ya lo prepara en su plato jalado así quedó el camarón pierdo, ¿dónde despeñen este video? primera segunda tercera quarta tercera quinta ya estamos sirviendo pleba vámonos Ricky algo bien ¿qué? ¿y esa botella amarilla qué onda aquí? ah, para hacerme la comida oh, mamá pechín, ¿cómo crees, mijo? el chiquito todavía no ahí te voy a avisar cuando tú tengas más de 18 años a ver, si mira el video de la Jenny, si te regañan ¿cómo regañó? Jenny, Jenny es la mamá pecho Jenny, ¿qué onda? aquí era, su hijo era lo que tiene aquí, una bebida amarilla está cerrada, ¿no es cierto? no, 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 no se acuerda ay, perro la abrió la abrió hasta los 18 años la puede probar ¿de aquí qué sigue? ¿de aquí qué dice? eh, no, no, bebé pésamela para acá pues tú, pues me pones de por acá yo sí la puedo preguntar ya, ya hicimos un intercambio a ver, ¿cómo está? ya para que la gente sepa algo bien ¿algo bien? está alegante vámonos Ricky por ejemplo va con esta tostadita le voy a echar aquí le voy a poner viejita le voy a poner una mordida y voy a dejar de grabar para poder comer a gusto mira la sí fuego la sí fuego la sí fuego la sí fuego y con este aguacatito mira chéquense después de esta mordida le voy a grabar con diá la carne ay mamá Pechín mira tírenlo el viejón aprovechó la lluvia el viejo se jaló ¿cómo está el agua? bien ¿a gusto? sí esto mira acostado mira nomás mamá Pechín bien jalado aprovechó la lluvia aquí en Culiacán mira un barquito ay la almohada mira no te lo trae éxito no te lo trae al revés ¡mírenlo! se está bañando el viejo mira bien bien talladito bien talladito bien talladito la cabeza ¡mírenlo! se está pegando un bañón el viejo le puso champú bueno le pusieron mira a gusto está bañando este champú cabroncito para la cola jiji 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 talla ese machín es una demostración de cómo bañarse a ver jiji 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 un tutorial de cómo bañarse en la llave venga cómo bañarse en la calle jiji en la calle en el patio ya ay 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 para que los chicos no se quieran bañar esta estocción así es mirilo el somaquito machín es que en la regadera está aburrido bañarte verdad está aburrido la regadera y aquí afuera a gusto y el barco y taera y el barco y el cartón plebada ya venimos aquí casi llegando a las peleas de box aquí está toda la plebada estamos listos para entrar a ver las trompadas pero aquí nos encontramos un chavalito por aquí que dice que su sueño era salir en un video de nosotros y mi compita anda vendiendo mazapanes ¿cómo se llama aquí? ¿aquí venden en esta área? vengan a comprarle mazapanes aquí en el asesoramiento de la ley ¿esta ley cómo se llama? ley, ciudades hermanas ¿compita cómo se llama Mario? tocayo del comparrango, tópase pues tocayo del comparrango, estamos al millonazo tiene más chingas de arriba que le da muy bien vamos a entrar aquí a la pelea y yo siento que la vamos a pasar muy perro, así que no se despeguen vamos a grabar en los mejores momentos que podamos ahí ¿listo para ver la pelea? ya vamos a entrar plebada ya están anunciando unos ahí ya vamos a entrar vamos a entrar espinal azul Enrique vamos llegando ya hubo una pelea a Mateo ¿están muy bien mapechón? vámonos venga, eh, eh, ¿qué fue ahí compa? ¿qué fue ahí? estar empujando paparrango ¿qué perros pelearon un paparrango? ¿qué perros pelearon un paparrango? mira, paparrango vámonos que perros es la campeón miren plebada el chavado este le sacaron sangre machín mira miren plebada aquí sí se dejan ir plebada aquí no se cuidan se lastiman son golpes de verdad sangrero de aquel chaval ¡oh my god! ¡oh my god! ¡oh my god! ¿qué perros pelearon? ¿qué? ¿qué perros pelearon? ¡oh my god! ¡ah! no, 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 no lo pita con el color ¿qué perros pelearon? ¡ah! ¿qué perros pelearon? ¡ah! ¡oh my god! ¡h! ¡ah! ¡h! y el mapecho emocionado esta, quien sabe por que, que sera? por que sera? por aqui porque se va bajando una muchacha ahi como que se le caia la cabeza ah el mapecho se le caia la cabeza ahorita le dije al aluciri es por el huero, no por la muchacha no por que se le caia la cabeza ahorita no es por la muchacha vamo vamo güero vamo que bonito vamo 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 nou based vamo 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 Se lo contestaron Amalo Ricky Amalo Ricky Se calentaron Se calentaron Chivo Galate, galate De puto bueno los trompos Galate, galate, galate De puto perro De puto perro chavo Copa Super Super Raúl Castando Vuelo Cabừa ¡Gracias! 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 ¡Estaba Mapecho! ¡Estaba Mapecho! ¡Eres plebada! Se acabaron las peleas, pero Mapecho trae la adrenalina en lo que da toda la noche. Quiero guantes querido subirme. Ya se subió al ring el balde. ¡Te traigo los guantes Mapecho! ¡Te traigo los guantes! ¡Ari! ¡Ari! ¡Eres plebada! Era la tercera cuerda. ¿Qué viste en el ring? ¡Ah! Sudor y sangre. ¿Qué viste? ¿Sudor y sangre? Sí. Son guerreros. Todos los bocheadores. Hay que tener esto. Producto de gallina. Para subir se va. A huevo. Ya terminamos. Ya nos vamos plebada. ¡Plebada! Voy a sumar. Los plebada se calentaron en la mañana siguiente. Míralo, esto es real. Amarecieron con la fiebre. Con la fiebre del box. ¡Incantó! Tienen rato. Tienen rato eh. No crean que porque empecé a grabar van empezando. Tienen rato. Todos ya se pusieron los guantes hasta el chemo, el rango. Ya. Ya. Plebada, vamos a finalizar este video de box. Aquí. Me puede dar a practicar a plebada. Espero hayan disfrutado este video como nosotros. ¿Cómo le pareció la pelea? Algo bien se puso. ¿Algo bien? Sí. ¿Y usted? ¿Cómo le pareció la pelea? Bien perra. ¿Usted? ¿Cómo bien perra? ¿Cómo estuvo chiche? Bien perrieri. Perrieri. ¿La pelea cómo pusieron? Bien pasada. Algo de lanza. ¿Vamos a seguir yendo? Sí. Cuando haya pelea vamos a seguir yendo. Se va a hacer algo que nos gusta mucho. Y ahí estamos pendientones. Gracias a toda la raza. Recuerden en San Luis Potosí. Allá nos encontramos 5 de octubre. ¿No? Cineteca Alameda. Los boletos. Arema.mx. Estén pendientes de todo. Del casting. De los nuevos soñadores. Y también. Alistes Obregón. Sonora. Alistes Hermosillo. Luego le decimos las fechas. ¡Ánimo! ¡Tópese!